Juan Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en el Coliseo del Polideportivo Sur de Envigado porque una jornada más de los Juegos Departamentales se están llevando a cabo en esta subsede. Y está con nosotros el Director General de los Juegos, don William Moncada. Don William, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Y qué balance hasta ahora se hace de los Juegos? Bueno, un balance muy positivo, Jota. Felices porque los municipios, sus sedes y Sabaneta, que es la principal, respondieron y están respondiendo con un trabajo muy organizado en lo técnico, en lo deportivo, en lo logístico y especialmente este que es la maravilla del deporte comunitario. La comunidad se ha acercado a los escenarios deportivos. ¿Hay alguna sorpresa en la tabla de medallería? ¿Cómo van las cosas? Bueno, Medellín va de primero, pero ahí sigue el Urabá antioqueño y el área metropolitana. Tenemos de segundo apartado Carepa, Bello e Itagüí trabajando duro y vemos que se ve un trabajo de descentralización deportiva muy importante en las regiones de Antioquia. De estos Juegos han salido más de uno que finalmente representan a Colombia y son medallas también. Bueno, eso es lo que esperamos, ya que aquí está la reserva deportiva de nuestro departamento, no solamente para el 2019, sino para el 2023 para Juegos Nacionales. Seguiremos trabajando duro en ese desarrollo deportivo. ¿Qué se estará haciendo en el cierre de los Juegos? Bueno, vamos a terminar los Juegos el próximo 15 y ahí haremos no solamente un balance de los Juegos, sino también una clausura fenomenal en el municipio de Sabaneta que es la sede principal de los Juegos. Don William, muchas gracias. A ustedes mil gracias por el acompañamiento a esta versión de los Juegos Departamentales. Muchas, muchas gracias porque están transmitiendo todo un proceso deportivo de nuestro departamento. Don William Ocada, el director general de los Juegos Departamentales, en su versión número 39, Juan Felipe. Esa es toda la información desde el Coliseo del Polideportivo Sur de Envigado.